Hola amigos que tal, soy Javier Ferreira, estamos carreterando y vamos a conocer varios lugares de la línea, algunos aquí con el señor Arismendi Candelario, pues vamos nada más y nada menos que hacer un recorrido por diferentes pueblos como usted pudo ver ya en el viaje del miércoles que estuvimos viendo pues Tenares San Francisco de Macorí, Castillo, Pimentel, etc, etc, ahora vamos por Maos, parte de Dajabón y también Puesto Plata, así que sigan con nosotros Bien señores seguimos la ruta, ahora vamos a pasar por el túnel que se produce desde Plata Santiago y vamos por el túnel ya ustedes saben es el túnel puesto Plata Santiago entonces se atravesó la montaña bien, ya usted pudo ver vamos a ver este paisajito por aquí y seguimos bien, aquí estamos llegando a Navarrete se dice que Navarrete es uno de los municipios más calientes del país a nivel de huelga ustedes ya han podido observar en los diferentes policieros cada vez que se hace una protesta pues aquí se dice que se dan como si fuera una guerrilla la ciudad nació Balaguer aquí es donde nació Balaguer el próximo, o sea mañana sábado aquí en Navarrete pues este municipio estará conmemorando el 107 aniversario de natalicio del doctor Joaquín Balaguer presidente de la república en varias ocasiones falleció en el año 2001 así que este es el pueblo de Joaquín Balaguer Navarrete un pueblo calo caliente cuando se trata de hacer una huelga bueno bueno ya aquí estamos entrando en lo que se llama el pueblo de Mau conocido como Valverde Mau la provincia de Valverde así que seguimos el recorrido ya usted puede ver la entrada del pueblo que en primera hora de la clip que 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 bueno ya estamos en lo que se llama Santiago Rodríguez abrenos de Santiago Rodríguez Arismendi Candelario entonces tenemos el monumento aquí ok ahí tenemos el monumento vamos a ver el monumento de Santiago Rodríguez ahí está excelente un obelisco el recudo de la entrada de Santiago Rodríguez repetimos primera vez que llegamos aquí nos dicen que este es un pueblo muy ganadero así que estamos viendo parte de ya central de esta comunidad de Santiago Rodríguez vamos vamos para el municipio que está ok ok seguimos la ruta bueno aquí estamos ya entrando al municipio partido de Dajabón así que ya se puede observar la entrada de esta comunidad no 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 no